Hola, desde hoy hasta el miércoles 22 de septiembre tienes la oportunidad de votar en las elecciones universitarias de representantes. Si aún no sabes cómo hacerlo, a continuación te dejaremos el paso a paso, es súper fácil y rápido. Primero, ingresa al sistema de información académico con el usuario y clave asignado. En la pantalla encontrarás el ícono de elecciones universitarias representantes. En la parte central aparecen las opciones de votación que tendrá el estudiante o el profesor para consejo académico y consejo de facultad. Debes seleccionar alguna de las opciones y en la parte superior sale más información. Debes hacer clic en presentar cuestionario y te saldrán todos los candidatos. Da clic en el recuadro izquierdo seleccionando el candidato y luego en el botón de siguiente pregunta. Luego, finalizar cuestionario y ya queda lista esa votación. Ahora, para continuar la votación, das clic en el botón de la izquierda, elecciones representantes, y en la página principal, cuestionario o planilla, y repita los pasos anteriores con el siguiente cuestionario. ¿Ves? Con la votación electrónica es mucho más fácil. Recuerda que tu voto es muy importante para que juntos como estudiantes hagamos de la U un mejor espacio para nuestro aprendizaje.